Por el día que llegaste a mi vida, a lo que yo me puse a brindar Y al sentirme en tu corazón, pensando en tus labios, me dio por apuntar Me sentí y me dio la cualquiera, y un puño de estrella, te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia Que hay que ir y llorar Yo no sé lo que valga mi vida, yo te lo quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la rengo a ver más Yo no sé si tu amor la reciba, yo te la rengo a ver más Yo no sé si tu amor la reciba, yo te la rengo a ver más Yo no sé si tu amor la reciba, yo te la rengo a ver más Yo no sé si tu amor es la vecina, pero yo te la vengo a dejar.